Los panteones son lugares tan emblemáticos y cargados de significado. En ellos residen las almas de nuestros seres queridos, y cada tumba cuenta una historia llena de emociones y recuerdos. Estos lugares, concebidos para el descanso eterno, son testigos silenciosos de la vida y la muerte. En este video, te llevaré a un recorrido por diversas historias que han ocurrido en panteones, donde la realidad y lo sobrenatural a menudo se entrelazan. Acompáñame en este viaje que nos recuerda la fragilidad de la vida y la conexión que mantenemos con aquellos que han partido. El Cementerio de Elefantes, como lo identifica el escritor paseño Víctor Hugo Vizcarra en una de sus tantas obras, es aquel lugar donde las personas que viven en situación de consumo, también llamados alcohólicos, beben hasta perder la vida. Esos lugares eran parte de algunas laderas de la paz en los años 80. Si aún no lo entienden, son lugares catalogados como cementerios de elefantes, ya que se tiene la creencia de que los elefantes ancianos se reúnen en un punto específico para morir. Esto hace que las personas alcohólicas o drogadictas busquen también un punto específico donde poder fallecer en paz, como cantinas o puntos donde suelen reunirse con personas que pasan por las mismas dificultades. Tengo entendido que se le dice elefantes por los pies hinchados que deja la cirrosis, y es que cuando eso pasa, están en su punto crítico, la etapa final de la cirrosis, y ya están por fallecer. La mamá de una amiga es activista, la señora es doctora, y le ha tocado tratar personas que han planeado ir a cementerios de elefantes. Bueno, el chiste es que una vez nos contó que ahí tienen ciertas bebidas alcohólicas y sustancias de dudosa procedencia que al mezclarla hace un efecto de adormecimiento, por lo cual consumen hasta quedar mimidos para siempre. También había comentado que aunque hay algunos clandestinos, hay otro que no lo son tanto, pues son cuartos como tal donde se van a meter, y les patrocinan dichas sustancias hasta su última mimisión. Y de ahí simplemente los tiranderas de la paz, en los años 80. Hace unos años, visitando a mi abuelita, me puse a explorar el panteón porque me gusta ver los nombres en las cruces, para ver cuál es el que más tiempo tiene, y, a veces, ver los ataúdes, ya que hay algunos muy bonitos. Me fui adentrando en el panteón, y llegó un punto en el que no supe dónde estaba. Terminé llegando al final. Me asusté por un momento porque intenté regresar y no podía. El panteón es pequeño en comparación con otros que conozco. Me empecé a paniquear porque no llegaba a la tumba de mi abuela. Di vueltas como 10 minutos, y empecé a escuchar que alguien decía mi nombre. Me asusté, y me quedé parada por un momento para escuchar bien. Era la voz de mi mamá, entonces decidí quedarme ahí donde estaba y esperar. Cuando volví a escuchar la voz de mi mamá cerca, le contesté, «Aquí estoy». Ella me dijo, «Ven». Pero aún no la veía, así que decidí esperar a que llegara. No la vi, pero luego volteé y la vi caminando hacia mí. Le dije, «Aquí estoy». Y ella solo me dijo, «Pensé que estabas con tu papá». En ese momento me di cuenta de que la que me hablaba no era mi mamá. No se lo conté hasta días después. Desde entonces, ya no voy sola. Siempre, en Día de Muertos, llegábamos a dejar flores al panteón y a arreglar las tumbas. Nos gustaba juntarnos a platicar con las amigas de mis hermanas mayores. Estábamos sentadas alrededor de la tumba de mi abuelo, cuando llegó una señora a arreglar la tumba de al lado, y nos dijo que no fuéramos groseras, que le tuviéramos respeto al difunto porque, si no, se iba a hacer respetar. No hicimos caso, pero no pasó nada. Ya cuando nos íbamos a retirar, mis hermanas se toparon con conocidas que iban llegando, y para esperarlas me recargué en una tumba. Otra vez me advirtieron que fuera respetuosa, pero no hice caso. En eso, empecé a sentir que la tierra temblaba. Me retiré de la tumba, y me quedé esperando para ver si seguía sintiendo el temblor, pero no estaba temblando. Todo estaba normal, la gente conviviendo, y me saqué de onda. Me pregunté, ¿será que el muertito me hizo esa jugada? Entonces, me volví a recargar para ver si pasaba lo mismo, y, en efecto, al poco rato de estar recargada en la tumba, empezó otra vez la tembladera. Y fuerte. Mejor me alejé porque sí me dio miedo. Una vez, cuando íbamos a darle el último adiós a mi papá, tuve que ir yo al cementerio primero, antes de que todos llegaran, para checar una papelería. Después me fui al lugar donde sería la última morada de mi padre. Cuando los trabajadores que estaban ahí me dejaron solo, empecé a llorar porque me había hecho fuerte, y no había llorado antes para estar firme, ya que mi mamá me necesitaba en las capillas. Pero cuando estuve solo en el cementerio, lloré y comencé a rezar, hablando en mi mente casi en voz alta, preguntando, ¿por qué nos dejaste papá? ¿Ahora qué vamos a hacer? Mientras seguía así, dije, si me escuchas, dame una señal de que en verdad me escuchas y que estarás cuidándonos. Al minuto apareció un pájaro de un color muy bonito que cantaba y se paró enfrente de un árbol, como a cinco metros de mí. No le di importancia y me levanté de la banca en la que estaba. Caminé para recuperarme porque me avisaron que ya venían todos al cementerio. Caminé unos metros y delante de otro árbol, ahí estaba de nuevo el pájaro cantando, siguiéndome a donde iba. Cuando volteé a ver porque se escuchaban los carros en los que ya traían a mi papá, el ave se fue en esa dirección cantando. No sé si fue una señal o solo algo normal. Asustan más los vivos. Yo trabajé como guardia o velador en un panteón, pero los ruidos que se oyen son de brujas o santeros que se meten a enterrar sus cosas o a agarrar tierra de panteón para sus fechorías. Me tocó muchas veces desenterrar gente a la que les habían hecho trabajos de amarres, separación, destrucción o salación. No sé qué tiene la gente en la cabeza. Hablando de cabezas, una vez saqué un cráneo de cabra. Supe que era de cabra porque trabajé en un matadero. Y ahí es común ver cráneos de vacas, cabras, chivos y cerdos. Una vez, iba pasando cerca del panteón que está a la vuelta de mi casa y vi una bolsa negra, ya rota. Como soy una persona curiosa, agarré una rama y quise ver qué era lo que tenía. Solo vi un frasco mediano con un líquido entre rojo y naranja, pedazos de ropa, una hoja con algo escrito y creo recordar que había una foto quemada. Me dio miedo y dejé eso ahí. Cuando volví a pasar, ya no estaba la bolsa. Una vez, fuimos con mi familia a limpiar las tumbas de mis abuelos unos días antes del Día de Muertos. Ya casi cuando íbamos a regresarnos, fui a los baños que están ahí. Eran cuatro baños, pero solo dos estaban abiertos. Uno para mujeres y otro para hombres. Cuando llegué, solo había dos personas haciendo fila y era en el de hombres. Pensamos que estaba ocupado porque se escuchaba ruido de la palanca del agua y parecía que alguien estaba adentro. El chico que estaba adelante fue a checar, abrió la puerta y no había nadie. Todos nos fuimos y ya no entramos al baño. Bueno, cuando era joven, tenía unos 15 años más o menos. Teníamos la costumbre de ir a tomar al panteón de un amigo que falleció en un accidente. Íbamos unos 10, más o menos. Nunca nos había pasado nada raro hasta que una noche nos quedamos sin cigarrillos y salir de ahí para ir a comprarlos era imposible porque ya había pasado la medianoche. Luego de mucho quejarnos, encontramos dos billetes súper arrugados al lado de nosotros. Ambos tenían la terminación en 54 y 45 y con lo que encontramos justo podíamos comprar una cajetilla de 20. Un amigo fue a comprar al surtidor y encendió un cigarrillo ahí mismo, donde estábamos. Entendimos que quería fumar o que fumáramos. También, ese día alguien nos gritó que nos fuéramos de ahí, golpeando las hojas del árbol, pero nunca vimos a nadie y no fui la única que lo escuchó, porque todos corrimos. Al volver, solo estaba el árbol moviéndose como si hubiera alguien arriba, pero no había nada. No es nada del otro mundo, pero ahí va. Apenas el domingo pasado fuimos a visitar a la abuela de mi expareja. Se reunió toda la familia y fuimos al panteón. Antes de llegar a la tumba de la abuela, unas tres tumbas antes, mi niña de dos años, no está bautizada, comenzó a susurrar y a decir que había un perro, cuando no había nadie más que la familia. Mi cuñada dijo que sería mejor ponerle una ramita de esos árboles que hay en los panteones. Entonces, cuando íbamos hacia el árbol, ella ya no quiso caminar y dijo que el perro le daba miedo. La cargué y durante todo el tiempo que estuvimos ahí no quiso caminar para nada. Se puso de mal hacia llorar. Después de estar un rato con la abuela, fuimos a ver a un tío. Justo detrás de la tumba del tío había una de un niño y ahí mi bebé sí quiso pararse. Incluso se subió al montón de tierra y tomó la cruz y se puso a bailar. Agarraba la cruz como si estuviera sosteniendo las manos de alguien, bailaba y brincaba. De vez en cuando venía a mí para pedirme que le quitara su pulsera roja, a lo que yo le decía que no, que no podía y que le dijera que no se la iba a quitar. Regresó a la cruz y ya no volvió a pedirme que le quitara su pulsera. Después de eso la bañé y la limpié con un huevo. Espero que estés disfrutando el video. Te recuerdo que puedes suscribirte para mostrar tu apoyo, así como suscribiéndote a los canales de los tres administradores que manejan este canal. Los links te los dejaré en la descripción. Sin más que decir, continuemos. La mía no es muy buena. Era día de muertos y como se acostumbra en México, fuimos al panteón con la familia. Me senté en el borde de una tumba y vi algo que salía de la tierra. Lo tomé y era el hueso del brazo llamado radio. Empezaron a salir más y más. Fue raro, así que volví a meter los huesitos en la tierra y le eché un poco más para cubrirlos bien. También, en otra ocasión, vimos a dos niñas de aproximadamente cinco años jugando sobre las tumbas. El panteón estaba cerrado, cierran a las seis y ya pasaba de esa hora. Nos miramos, volvimos a voltear hacia el panteón y ya no estaban esas niñas. Yo les voy a contar una historia del panteón de donde vivo. Hay varias leyendas, entre ellas que está enterrada a una vampira en el cementerio y otra sobre un árbol en la entrada, donde una chica se suicidó al enterarse de que su amado había muerto. Esta historia me la contaron en un recorrido nocturno que hicieron por el Día de Muertos. La tumba de la Fuente Eterna, un misterio de Tulancingo. La morada de Don Remigio de la fuente data de 1905. Su apodo nace a partir del agua cristalina que siempre hay en una especie de pileta. La tumba de Don Remigio guarda un misticismo particular, desde su apariencia hasta su origen, ya que el nombre de La Fuente Eterna es bien merecido, pues siempre tiene agua fresca sin que nadie la cambie. El lugar donde descansan los restos de Don Remigio tiene una construcción peculiar. Está hecha en forma de pileta con 20 centímetros de profundidad y una tapadera que al moverse deja ver agua cristalina en su interior. Esta pileta está sostenida por cuatro patas que parecen de puma, pero lo extraño es que cada una tiene cuatro dedos. La peculiaridad de las patas y de la fuente en sí sigue siendo un misterio, ya que no se sabe a ciencia cierta la razón de cada detalle. Además, según el personal del Panteón de San Miguel, nadie cambia el agua de la fuente, pero siempre permanece limpia. Una explicación posible es que el agua se forma por filtración o condensación, ya que la tapa tiene fisuras que podrían permitir este proceso natural. La tumba, hecha completamente de mármol, tiene la fecha del 14 de octubre de 1905. No se tiene certeza de si de la fuente era realmente su apellido, ya que se dice que era un hacendado o que adoptó el apodo porque trabajaba en la construcción de fuentes. Cabe destacar que esa noche sacaron toda el agua de la pileta para ver si manaba nuevamente. Nos quedamos unos 20 minutos ahí, contando más historias, pero no pasó nada. Se tapó la lápida y seguimos con el recorrido. Al día siguiente, por curiosidad, volvimos a la tumba y estaba nuevamente llena. En alguna ocasión me pidieron unas flores para la escuela de mi pequeño y como trabajaba, al salir tuve que ir a conseguirlas a las 9 de la noche. Solo en los panteones cercanos las iba a encontrar. Me acerqué a uno que está cerca de mi colonia y tuve que caminar por el costado del panteón para llegar a la entrada. Es una zona donde no hay gente, es muy solitaria. Caminando rápido, con la intención de no ser víctima de un atraco, se escuchaba por parte del panteón el grito de un niño, mamá, mamá. Llegué corriendo a la entrada. En otra ocasión falleció un familiar y al momento de enterrarlo, cerca de donde estaba nuestro familiar, había muchos reguiletes. Cuando ya estábamos tranquilos y parados, los reguiletes empezaron a moverse, no había aire y no era un lugar al aire libre. Por mi ranchito hay un panteón muy antiguo y un día, junto con mi hermana, fuimos en la mañana a verlo, más que nada por morbo. Había tumbas muy antiguas de gente de la revolución, personas del culto mazón y muchos mausoleos de la gente adinerada de mi rancho. El punto es que mi hermana estaba leyendo los nombres de cada tumba, rezando y pidiendo por ellos, ya que ella es muy creyente. Yo no lo soy tanto, pero mostraba respeto. En un mausoleo había muchas fotos antiguas de la familia y en una de ellas se veía una señora de los años 50. Mi hermana le tomó una foto. Para resumir, mi hermana se maloreó, tuvieron que barrerla con un huevo, y soñó que la señora de la foto le hablaba. Moraleja, no le tomen fotos a fotografías antiguas, chavos. Y así llegamos al final de este recorrido por algunas de las historias más inquietantes que han sucedido en panteones. Estos lugares no solo guardan los restos de nuestros seres queridos, sino también misterios y relatos que nos hacen cuestionar lo que realmente ocurre más allá de lo visible. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido escalofriante. También recuerda que si tú tienes una historia de este u otro tema que quieras compartir, puedes hacerlo, ya sea por nuestra página de Facebook o Instagram. Nos vemos en el próximo video y recuerda, los muertos no siempre descansan en paz.